¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Elisa Suhey y amigos, el día de hoy estoy súper feliz de compartirles este nuevo proyecto. Ustedes saben que les he compartido mi vida durante... ya vamos... ya vamos a cumplir cinco años. Y bueno, les quería compartir este otro bonito emprendimiento. No sé si emprendimiento... ¿Cómo lo llamarían ustedes? Para mí es un logro muy bonito. Y bueno, los voy a poner en contexto. Literal, amigos, si esto no es mentira, llevo todo el año poniéndole sacar una pequeña mercancía mía. Lo tengo ahí anotado, amigos. Y un día me llegó esta propuesta y yo... ¿Qué? Justamente lo que estaba buscando. Pero bueno, amigos, creo que los tengo que poner en contexto. Amigos, pues tengo una amiga que se llama Silvia. Que me mandó un mensaje en el 2019. Sí, no estoy. En diciembre del año. No dice el año. No dice el año. Pero bueno, me dice... ¡Hola! ¿Cómo estás? Acabo de empezar un pequeño emprendimiento de playeras bordadas a mano y a máquina. Me gustaría enviarte una playera de regalo para poder promocionarme. No sé si te gustaría. No sé si te gustaría. Acabo de empezar. Te sigo en YouTube e Instagram. Me gusta mucho tu contenido. Debo decirles, amigos, que... No me acuerdo si respondí. Y bueno, cuando me llegan este tipo de mensajes... Para empezar, no me la creo, amigos. Alguien quiera patrocinarme. Pero bueno, ya quitando eso, amigos. Yo dije... ¡Claro! Me acuerdo... Este es un story time. Cómo sucedieron las cosas. Y yo... Le dije, claro que sí. Está perfecto. Pero ella, pues... Pasaron... No sé si uno o dos años. Pero no por una u otra ocasión. A lo mejor ella no podía mandar el producto. A mí nunca me había enviado un producto. Yo le di como tal un seguimiento. Pero yo la seguía viendo de lejos. Yo inmediatamente la empecé a seguir. Y me gustó mucho este emprendimiento. Se me hacía muy bonito. Y se me hacía... Algo... Ella... De una hermosísima calidad, amigos. Yo veía su trabajo y decía... ¡Wow! El amor que ella pone hacia ese trabajo. Y bueno, amigos. Te voy a mencionar aquí algo que, pues... A veces pasa... Con muchos amiguitos que veo. Les digo que a nuestra amiga Silvia, amigos... Le pasaba que sus redes se mantienen chiquitas. Es más... En este momento su página tiene... 139 seguidores. Por si la quieren a seguir... Pues me encantaría... Que la pudieran apoyar. Pero yo la veía... Como que... Pues ella bien constante. Subiendo su trabajo. La verdad... Mis respetos. Muy profesional. La... Te estoy viendo ahorita su página. Y... ¡Wow! La verdad... Playeras muy bonitas. Y bueno, amigos. Ya cuando llegamos a la conclusión de que... Ya, ahora sí, Meli. Te voy a enviar playeras. Ya me dijo... Le propuse... Nos propusimos entre las dos. Oye, Meli. Si hacemos camisas... Que... Digan ahora sí que un poquito... Tú... Meli. Se suje y un poquito... Pues sí... De colaboración. Ahora sí que... De... Entre tú y las camisas. Y yo... ¿Qué? Esto es todo lo... He estado escribiendo esta oportunidad todo el año. Y pues... Le dije... Claro que sí... Ni ella ni yo somos profesionales, amigos. La verdad es que yo soy una youtuber cero... Que hago videos porque me gustan y me encantan. Y porque adoro leer sus comentarios. Y ella es alguien que borda. Y dar este salto para las dos fue pues muy bonito. Le estaba echando ya muchas ganas, amigos. La verdad que se la ha estado rifando. Les ha incluso... A las que han comprado les ha mandado un detallito ex. Y las camisas están a $299. Se me hace baratísimo porque pues esto... ¿Cuánto es? Un día de trabajo. Y luego aparte la empaquetada. Y luego ya... No sé... Se me hace... Muy bonito emprendimiento. De verdad se los comparto de corazón. Yo seguiré compartiendo sus camisas en mis redes sociales. Y bueno aparte... Las camisas que lleven van a llevar pues un sellito pues mío. Y aparte pues hay una dedicatoria. Y nada amigos... Se los comparto de todo corazón. Les digo que no es nada pro. Es así como... Pues vamos a ver qué pasa. Pero le vamos a echar todo el corazón. Miren... Me hizo una con... También con mi nombre. Dice Melisa Sugei. Y aquí viene su marca. Se me hace tan bonito todos los detalles. Art... Arte México. Y acá su marca. Silvie. Y lo aparte fíjense. Viene con sus instrucciones. Y aquí con su... Con su marca. Aquí le marca la talla que es. Se me hace como que detalles muy cuidadosos. Y bueno amigos... Para seguirla apoyando... Quiero yo regalar de mi parte... Voy a estar regalando... Tres camisas. Voy a estar rifando las tres camisas. Y bueno... Lalo también va a estar rifando creo que dos camisas. Las vamos a comprar pues de nuestra parte. Y las vamos a rifar. ¿Y cómo puedo participar? Pues bueno... Nada más tienen que dejar algún comentario amigos. Y el que tenga más likes... Lo vamos a... Va a ser la ganadora. Me pueden dejar... Pueden dejar alguna historia... Ahí en los comentarios. Y bueno... Ustedes vayan a ver historias ahí en... En el... En los comentarios. Y denle like. ¿Por qué no va a ser oratoriamente? Amigos... Debo decirles que ya ven que luego yo hacía rifas así... Seguidas y demás. Pero una vez me tocó darle un regalo a una persona... Pues que la verdad nunca me había apoyado. Y aparte pues fue muy... Muy grosera conmigo. Y aparte... Al día que recibió el regalo no me dio ni las gracias. Y me quedó muy mala experiencia de esa rifa. Me... La verdad yo le quisiera dar estas camisas a alguien que de verdad las aprecio. Y yo sí que hay comentarios... Y personas ahí que van a ver... Un comentario bonito. Le van a dar like. Y esa va a ser la ganadora. Así que bueno... En resumen amigos... Aparte de estarles mostrando mi nueva colaboración... Mi nuevo lanzamiento de... Nuestro nuevo de la mano de Silvia... Y yo y la marca... Silvia... Silvia... Silvia Arte México... Pues sí... Le voy a estar haciendo una rifa. Para participar solo tienen que dejar algún comentario... El que sea... Y nada amigos... El que tenga el comentario que tenga más likes... Los primeros tres comentarios... Les voy a enviar una camiseta... Con el diseño que ustedes quieran... Completamente gratis hasta su hogar. Y bueno... Si quieren que hagamos más rifas... Pues déjenle like aquí... Y vayan a seguir a Silvia... Para... Para seguirnos motivando amigos... Los emprendimientos son... Cosa muy dura... Los emprendimientos son... De bueno... Si es algo de estar ahí... 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 Y que dé poquito resultado... Pues sí... Es gratificante... Y pues nada amigos... Se los comparto esto con mucho corazón... Muchas felicidades a ella... Que siga trabajando... Y bueno... Cuéntame... Si ustedes tienen algún emprendimiento... Síganle trabajando... Tal vez... Uno o dos años... Se ve como que no avanzas... Pero van a mirar atrás... Y van a ver que si... Si están avanzando... Si dejaron algún emprendimiento... Que por alguna otra razón... Ya no lo estén haciendo... No importa... Inicien otro... O vuélvanlo a retomar... A mí me ha tomado mucho... Cuando emprendimiento... Es como que bajadas y subidas... A veces pérdidas... Por ejemplo... Hoy tuve una pérdida de 80 plantitas... Porque no vinieron por ellas... Según que se canceló el evento... Pero es dudoso... Y nada amigos... Yo apoyo a Silvia... Con todo mi corazón... No sé por qué... Ella me vibró súper bien... Y yo la apoyo... Y échale muchas ganas... Y pues nada amigos... Les mando un visito... Donde quiera que estén... Si pueden regalarnos... Hacerse like... Se los agradecería... Y nada... Luego les contaré... Ya en una o dos años... Cómo no fue con este emprendimiento... Y pues nada... De mi parte sería todo... Los quiero mucho... Bye... Y bueno amigos... Les tengo una súper noticia... Estaba hablando con Silvia... Y dice que ella va a regalar... Otras dos camisetas... Entonces va a haber muchas camisetas... Imagínense que tres de mi parte... Dos de la parte de Lalo... Y dos de Silvia... Y bueno... Les recomiendo... Estén atentos a sus redes sociales... Porque ella va a decir... Los puntos... Para ganarse... Una camisa con ella... Así es que... Este... Muchísimas gracias... Por el apoyo que les van a dar... Y bueno... Quiero leerles una noticia... De Silvia... Que bueno... Le dije que... Que si me podía dar... Alguna historia de su emprendimiento... Y dice así... La historia de mi emprendimiento... Comienza con una de mis sobrinas... Quería una playera bordada a mano... Y de ahí ella me dijo... ¿Por qué uno borda las playeras para vender? Le gustó mucho... Que ella misma fue... La que me dio la gran idea... De poder hacer un emprendimiento... De playeras bordadas a mano... Me decidí... Empecé... Vendiéndole con mis amistades y familiares... Pero querían que mi trabajo pudiera conocerse... Así que tuve que arreglar logística... Así como mandar hacia etiquetas... Para la playera... De tela... Y las playeras... Para darles otro blues... Fue difícil lograr todo eso... Yo luego creé mi página en Facebook... E Instagram... Más que nada... La primera playera que bordé... Fue un cactus... Fue por el amor a las plantas... Luego... Mirando los videos de Mila y Sasuhei... Pensé en regalarle una playera... La contacté... Y la verdad... Me emocioné mucho... De ver su video... Que me contestó... La verdad... Nunca pensé... De que me iba a contestar... Pero gracias a Dios... Me aceptó el regalo... Y hasta estamos colaborando... Ya... Antes habíamos platicado... Con otras youtubers... A unas... Les enviaron la playera... Me dijo que quería distribuir las playeras... Pero ya nunca me dijo nada... Y otra igual... Me mandó a hacer tres playeras... La contacté... Y nunca me contestó... Creo que Dios mandó a la persona correcta... Solo quiero decir... Así es que bueno amigos... Muchísimas gracias a los que vayan a contactar a Silvia... Y de verdad... Que este es un emprendimiento... Que apoyo mucho... Porque... Como ella dice... Lo siento como de parte de Dios... Lo siento como de parte de Dios... Lo siento como de parte de Dios... Lo siento como de parte de Dios...